Pea, pea. Ahí está, ahí está. Te murió, te murió. Uy, me muero. Te paga, te paga que te mandaron. No, pero sacate que sumo. ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah, es el muestro! No sé, yo le tiré el Ignite. No, no es todo. Pero tengo a ver, espera. No me puedo... No, no hay¡ Monovers… Quieres… Quieres... ¡Nendie ANDAM! No hay que comer, pero ya va. Yo al copy deéro. No, no tengo ningún hecho. Mire, mi real te voy. Lo tengo hecho 들어�zar. No queremos decir con regreses. Elелей. ¿Puedes quecross discomfort? Sacital que loco. No, 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 no ¿Por qué? No, no, no No, no, no Ay, agarrarlo No, no Vení, Lone, vení 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 Várate 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 No, 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 no. No, 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 no.